Música Familia de Nueva Cuenta compartiéndoles a ustedes un consejo siempre útil Y Jerónimo que es? Pues las famosas infusiones familia Cuando tomamos estos tecitos, infusiones como usted le conoce Que son calientitos, que es agua tibia, agua caliente Son maravillosos por el simple hecho de ingerir esa agua tibia Que usted y yo ya conocemos todos los beneficios que tiene para nuestra salud Pero si le ponemos una intención a esa agua caliente Como hacer una infusión para problemas digestivos Pues que maravilla Jerónimo Entonces con las infusiones se puede remediar varios problemas de salud Muchos familia, dígame si no es cierto que las abuelitas que nos preparaban Te sientes mal mijito? Dijo espérame tantito, ahorita te hago un tecito Y ese tecito nos lo tomábamos y nos sentíamos maravillosamente bien Bueno pues el día de hoy esta infusión es para problemas digestivos Comemos muchos alimentos procesados, congelados, enlatados, embutidos, excedidos en grasas Y comemos a deshoras, traemos el estrés y el resultado es que tenemos muchos problemas digestivos ¿Qué va a poner usted? Pues en un litro de agua lo vamos a poner en la lumbre Ahí ya que comenzó a hervir voy a agregar una o dos o tres hojas santas Esa hoja santa que es maravillosa y que usted ya conoce y que saborizamos muchos alimentos Pues va a poner tres hojas santas Luego unas tres ramitas de romero, sale a la maceta del jardín, le corta tres ramitas Las lava muy bien y las pone también en el agua hirviendo Y luego ponemos unas tres pimientas gordas también a hervir junto con todo Esto lo deja hervir familia unos dos minutitos Lo tapa, lo apaga, lo deja reposar a que enfríe un poco y está listo Lo voy a tomar como agua de uso Tantas tazas como usted se quiera tomar durante el día Al cavarse el litro completito se lo toma y le va a decir adiós a los problemas digestivos Póngalo en práctica Recuerde, nosotros únicamente le estamos compartiendo de corazón a corazón Lo que Dios nos ha compartido a nosotros Siempre siga con las indicaciones médicas que su doctor le ha dado Familia, pues espero que esta infusión para problemas digestivos Les sea de mucha utilidad Buen provecho y buena salud